Presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, se prepara el Dr. Hernán Redondo, médico magistrado de la Universidad de Cámara de Cundinamarca. En razón de que la Dra. Clarencia no se encuentra, vamos entonces con el Dr. Hernán Redondo. Y se prepara entonces el Dr. Gabriel Carrasquilla, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Buenos días para todos y para todas. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá forma parte de 14 organizaciones médicas y de profesiones de la salud que constituimos lo que se llaman los Acuerdos Fundamentales. Tal vez fuimos el primer grupo que hizo propuestas concretas para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud y fueron presentadas en su momento a todos los candidatos presidenciales, incluido la campaña del Partido Histórico que hoy gobierna nuestro país. En esos 14 Acuerdos Fundamentales hay muchas coincidencias con el proyecto de Ley 339. Por eso consideramos altamente positivo lo de Atención Primaria en Salud, afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, fortalecer la red pública hospitalaria, crear el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el Plan Maestro de Equipamentos en Salud, el giro directo de la ADES a los prestadores de servicios y el nuevo régimen salarial para los trabajadores del sector de la salud. En este aspecto, nosotros hemos insistido, como en toda la reforma, que se practique el diálogo social y la concertación, donde los trabajadores sanitarios tengamos la oportunidad no solamente de escuchar qué es lo que nos viene, sino que tengamos también la oportunidad de conceptuar, de aportar en mesas técnicas y no hablar contrarreloj. Porque nosotros también tenemos la oportunidad de opinar. Los médicos, los profesionales de la salud y los trabajadores sanitarios seremos quienes a la costa ejecutemos la reforma que apruebe el Congreso de la República. Pero también tenemos preocupaciones. Y esas preocupaciones las manifestamos en el sentido de que se desmonta completamente el aseguramiento como hoy lo entendemos. Se desmonta completamente el modelo de atención como hoy lo tenemos. Se desmonta totalmente el flujo de los recursos como hoy exige. En ese sentido, no se está construyendo sobre lo construido. Al contrario, se generan riesgos para la atención de la población. Habrá muchos tratamientos inconclusos, muchos cambios de IPS que van a generar costo, porque las casi 60 entidades nuevas que se forman, incluidas las 7 regionales y las 33 oficinas de la ADRES, más las instituciones del orden nacional, departamental, regional, municipal y distrital, cerca de 60 instituciones son nuevas y tendrán que tener una curva de aprendizaje. Pero en esa curva de aprendizaje, desafortunadamente, tiene un costo. Y ese costo se va a medir en morbilidad y en mortalidad evitada. Desafortunadamente, es una preocupación que tenemos. Como tenemos preocupación, como lo ha señalado el señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Olavida Beltrán, que hay un punto de deuda en el sistema superior a los 23 millones. No se puede iniciar un nuevo sistema de salud con ese cuarto encima. Tenemos que sincerar los estados financieros, saber exactamente quién le debe a quién y cuánto se le va a pagar. Es necesario un segundo acuerdo de punto final, no de puntos suspensivos como sucedió la vez pasada, sino un verdadero acuerdo de punto final, que sanee las finanzas públicas, para que se dé realmente, se solucione, se solvente esa deuda pendiente. Y finalmente, tengo que expresarlo, tenemos dudas respecto a la aplicación del artículo 17, la ley estatutaria de salud, la autonomía en el ejercicio de los profesionales de la salud, que tiene que ser por parte. Y tal como está planteada, existe esa posibilidad de que no sea así. Muchas gracias. Muy amable.